Hola, espero que encuentren bien en sus casas. En el taller de hoy vamos a ver lo que es el entintado. El entintado es muy usado en lo que es el cómic y en algunas publicaciones a bajo costo como lo es el fanzine. También se usa el entintado para hacer impresiones en serigrafía ya que pues como logra el negro absoluto entonces es más fácil quemar una plancha para estampar. ¿Qué vamos a necesitar para el entintado? Vamos a necesitar un esfero negro. Si tienen estos micropuntas es mejor usar estos micropuntas. Tienen diferentes números que indican su grosor, el grosor de la línea que va a dejar. Podemos usar también unos colores negros. Perdón. Negros. Sí. Y un azul. Ahorita vamos a ver más adelante un ejercicio con estos dos. Un marcador negro. Y si tienen plumas o plumillas para usar tinta china también se puede. Pero lo vamos a hacer con lo básico. Vamos a hacer primero uno con el esfero negro. Entonces lo que necesitamos tener es un dibujo hecho a lápiz que es el que vamos a marcar. En esta ocasión pues tengo este ejercicio de manos que realicé. Y en él pues vamos a hacer esta actividad. Es delinear con mucho cuidado por donde vamos. ¿Se acuerda que la anterior clase era sobre... ¿Sobre qué? Sobre el contorno. Entonces pues es un ejercicio que facilita mucho entender la forma de los objetos y nos hace más fácil de realización de dibujos. Para tener muy en cuenta también con la línea podemos... hacer un ejercicio como si fuera sombra, ¿sí? Entonces donde hay sombra mi línea va a ser más gruesa. En esta ocasión le vamos a hacer la línea así. Casi que similar en todas partes. Y ahora... Más adelante haremos un ejercicio donde... La línea se engrosará donde va a pegar más sombra. Y ahora... Y ahora... Más adelante haremos un ejercicio donde va a pegar más sombra. Más adelante haremos un ejercicio donde va a pegar más sombra. Y ahora... Digamos si yo quiero hacerle sombra lo puedo hacer con líneas también. A modo de tramas que llaman. digamos que la luz viene acá entonces a este lado todo sería más grueso entonces lo que puedo hacer es poner más gruesa esta línea y donde pega la luz la línea es muy delgada o casi ni imperceptible y lo que les decía ponemos con líneas marcar un poquito de sombra perdona que la cámara se me mueve un poco pero es que tengo acá pegada la mesa del celular que estoy grabando son unas líneas muy corticas también porque no quiero meterle tanta sombra pero si fueran más largas también lo podría hacer sí, ahí logro unos unos tonos con más sombras entonces hay diferentes tipos de tramas que dependiendo de la cercanía me van a generar más sombra o puedo si necesito un tono más oscuro cruzarla no lo hago tanto en forma de X sino un poco más no lo hago tanto en forma de X sino un poco más más cruzadita y si quiero más sombras le puedo meter otra en otra dirección ya vienen así y ahí voy logrando diferentes tipos de sombras